Ya está en el departamento de Nociana. Javier Vega Osorio sería, según las autoridades, uno de los hombres más sanguinarios del clan Usuga en el Bajo Cauca. Al esmorroco se atribuyó varias amenazas a periodistas en esa región del departamento y también le sería imputado por un fiscal especializado de Medellín el asesinato del corresponsal Luis Carlos Cervantes, de la exalcalde de Tarazá, Reinaldo Pozo y de un concejal de ese municipio. Dentro de estas cinco capturas se destaca la de Javier Vega Osorio, alias Morroco, de 33 años de edad, quien se desempeñaba como jefe de finanzas del clan Usuga en el Bajo Cauca antioqueño. Alias Morroco haría parte de las primeras líneas de mando del clan Usuga en el Bajo Cauca y está en la lista de los 20 más buscados en el departamento. Con esta captura también se le da un golpe a la renta de esta estructura criminal, pues este hombre estaría tras las extorsiones, de las que no se salvaron ni las obras públicas en el Bajo Cauca. El encargado de extorsionar a todos los contratistas de la gobernación de Antioquia que desarrollaban proyectos en el Bajo Cauca antioqueño, así como a los comerciantes de la región. En el operativo adelantado por la Unidad Nacional contra el Crimen Organizado de la Fiscalía y el Gaula Militar, también se logró la captura de otros cuatro hombres, quienes están a disposición de las autoridades competentes.